BMW W actualizó los C400X y C400GT. Entre las novedades introducidas por este scooter están nuevas asistencias de manejo, más conectividad y un nuevo acabado para cada uno. La dupla de las scooters medianos de BMW, la C400X y la C400GT se presentaron con su actualización de media vida que manteniendo sin cambios su apartado mecánico, mejora su equipamiento de serie tanto en seguridad como en tecnología, agregando mayor espacio de almacenamiento y un nuevo acabado RUGET para la C400X y Exclusive para las C400GT. Comenzando con este último, el terminado RUGET para la BMW C400X se distingue por la combinación de color calamata, metalizado mate y algunos acentos en rojo, un visor escurecido y la opción de barras de protección con exploradoras y protectoras de mano. Por su parte, la BMW C400GT en su nueva variante Exclusive está pintada en color blanco diamante metalizado contrastado con los rines en color dorado y el visor ligeramente oscurecido. Desde su versión estándar, la C400GT ahora cuenta con 2 litros más de espacio de almacenamiento, repartidos en el nuevo maletero trasero de 43.5 litros y 10 kilogramos de capacidad, además de guanteras delanteras más amplias. Apliando la información sobre el nuevo maletero trasero para la C400GT, se resalta su iluminación interior y un puerto de carga USB, una rejía porto de equipajes antivibraciones y la acción de respaldo acolchado y paneles laterales en el mismo color de los carenados. En cuanto a las novedades compartidas por ambas unidades está el ABS Pro de serie, que funciona como un sistema antibloqueo en curva vinculado con el control dinámico de frenado, que al detectar una aceleración, por inverosímil que sea durante una frenada, es capaz de ignorarla para mantener estabilidad y mejorar el frenado. También se incluye el control dinámico de tracción y el control de par de arrastre motor de serie, primero evitando patinas en la aceleración incluso cuando la moto está inclinada y el piso resbaladizo, y el segundo igualando la aceleración frenada durante una reducción brusca del acelerador. Respecto a la tecnología de conectividad, ambas modelos llevan de serie el cuadro de instrumentos digitales 6.5 pulgadas y un opcional de 10,25 pulgadas para la 400 GT. A través de la aplicación BMW Motorrad Connect, la función de la pantalla y conectividad con el teléfono se puede manejar desde el maniller izquierdo, y cuando se tienen los servicios compatibles, se puede reproducir música y hacer y recibir llamadas. Finalmente, como te mencioné al principio, las BMW C400X y C400GT mantienen el mismo apartado mecánico. Un mono cilíndrico de 350 centímetros cúbicos, ahora con hemologación Euro 5+, con 34 caballos de potencia, a 7500 RPM y 35 Nm de torque a la 5750 RPM, manejados por una transmisión automática CVT. ¡Suscríbete al canal!